Así es, vinimos aquí urgentemente y Nin no hizo nada más que correr a decirte. Es increíble. Ella está a salvo, solo tiene algunas heridas y es todo. Anda, ya vámonos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué ocurrió? Te digo que no estábamos peleando. Ay, por favor, ella exageró todo. No hubo discusión, no peleó. La señora Karime solo entró y decidió lanzarse al vidrio de tu mesa mientras lo limpiaba. Eso es lo que dices. Mira, te escuché lo suficiente y es momento de que me escuches. ¿Está bien? No puedes venir cuando quieras a verme. Esto se siente como acoso. No tienes ningún derecho. Ella no perdió su tiempo. Esa chica no dudó en ponerte contra tu madre, Sinan. Sí, ¿no lo ves, hijo? Nos está convirtiendo en enemigos. Mira, pretende separarnos, hijo. Ella quiere... Entiende que no eres mi madre. Vamos, no hay que ir a la cafetería. Mejor vayamos directo al trabajo. ¿Qué haces? ¿No me escuchas? ¿Disculpa? Estabas diciendo tonterías mirándome a los ojos. ¿Eso quieres que escuche? Oye, ¿y por qué te enfadas? Porque no sabes mentir y pones a prueba mi paciencia. No entiendo por qué quieres protegerla. ¿Por qué? Hazán, a un lado y deja que esa señora me cuente la historia. No quiero. Mira, me estás buscando mucho. ¿Y qué esperas que yo haga? ¿Quieres que te grite mamá solo porque me trajiste al mundo hace muchos años? Lo siento, para mí eso no es ser tu hijo. No te daré lugar de madre en un día. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Digo, ¿no tienes problemas? ¿Estás ocultándome algo? ¿Cómo que no puedo pasar? Ella... Habla con... Sinan. ¿Pretendías ocultarme a Sinan? ¿De qué está hablando? Bueno, yo no estoy ocultando nada. Solo sentí mucho miedo. Es que entré en pánico por este problema y llamé a Sinan. Yo le agradezco porque vino enseguida. Digo, tu hermano comenzó a obsesionarse con entrar. Como ya sabes, él es muy necio. ¿Qué no me dijiste que no podía pasar? ¿No intentaste bloquearme la entrada? Oye, está bien. Fue por mi culpa. Yo asusté a Hazán un poco. Como esto fue un accidente, no quería que esto se agravara con la policía ni otras personas. No hace falta. Pero acepta que exageraste un poco, Hazán. Estamos hablando de mi hermano. No sé qué pensar. Estoy confundida y muy asustada. Cuando Yajiz se acercó tanto a mí. Como sea, vamos a ser breves. La señora Karimé no tiene nada grave. Sí, gracias. Que se recupere, señora Karimé. Fue un accidente, algo extraño. Gracias. Hazán, lleva a Karimé a su casa, por favor. Y si quieres, podemos ir a la oficina. Anda. Acompáñame. Tomaremos las cosas para ir a la casa. Hazán, creo que voy a aceptar la invitación de quedarme contigo. Ah, olvidé decirte por las prisas. Hazán se siente mal y está nerviosa. Se siente culpable. No estará tranquila si me quedo sola. Así que he decidido acompañarla. Me da mucho gusto. Hazán, eh, está bien, linda. Acepto la invitación que me hiciste. Hasta que me recupere. Vamos, Kazán. Acepto la invitación que me hiciste. Hazán, ¿verdad? Hazán, ¿verdad? Sí. Hazán, ¿verdad?